Producción Ovina con Hampshire en Firavitova Vistazo Agropecuario visitó en el municipio de Firavitova el criadero ovino El Santuario. Aquí el médico veterinario Leonardo Suárez, con la implementación de las buenas prácticas, logró desarrollar una significativa explotación ovina de la raza Hampshire, excelente productora de carne. La explotación ovina se ha convertido en una excelente oportunidad para los productores pecuarios de nuestro país. Leonardo Suárez nos cuenta algunos detalles basados en su experiencia que pueden resultar útiles en el momento de iniciar o mejorar una producción. Nosotros empezamos con animales tres cuartos, con Hampshire, pero la persona que quiera iniciar puede hacerlo con animales criollos, que es lo que se recomienda. El criollo lo bueno que tiene es que está aclimatizado, así es muy rústico, está ya prácticamente las enfermedades, los parásitos no le pegan tanto como a estas razas. Estas razas, las razas que son puras y son más propensas a la adquisición de enfermedades y parásitos. Entonces las que son más puras pues toca ya más desparasitante y mantenerlas como más vigiladas. Este es un animalito que ha sido cruzado entre la tres cuartos y un reproductor puro, ¿sí? Entonces ya podemos ver que en la parte de aquí, en la nariz y en las orejas son un poco más negras, ¿sí? Ya se adecua al estándar racial. También las paticas son un poquito más negras. Eso es lo que se busca en un ejemplar Hampshire, ¿sí? Que tenga estas características. Estos son animales que precisamente, porque son cárnicos, ya están en el tamaño de lana apropiado para ser esquilados ya, o sea, para ser esquilados nuevamente. Más o menos cada seis meses se están esquilando los animales para que en vez de transformar la nutrición que es lo que están consumiendo en lana, la transformen en carne. Eso es lo que se busca con la esquila. Estamos manejando la monta natural, si hay necesidad de sincronizar algunas, hay que sincronizar algunas hembras, porque, pues, por la estacionalidad o algo no entran en celo. Entonces hacemos chequeos reproductivos por medio de ecografía y las que se encuentren vacías se sincronizan. Lo bueno de los ovinos es que se reproducen muy rápido, ¿sí? Uno cuando uno empieza con 20, ya al año ya se da cuenta que tiene 30, 40, 50 animales. Entonces, por ese lado, la rentabilidad es muy superior a otras especies, ¿sí? Aparte, los ovinos dan dos, tres corderitos en cada aparición. Entonces, eso también ayuda a aumentar la ganancia en el creadero. Otra cosa es que ellos convierten muy fácil el alimento. Son razas que precisamente se desarrollaron para convertir el alimento mucho más rápido y, pues, poderlo sacar más rápido al mercado. Lo principal antes de montar cualquier producción es buscarle el alimento. Sí, ahí ve, en ese caso yo incurre un poquito en el error de haber como metido a los animales antes de buscar bien la comida, pero no estaba muy bien asesorado. Lo principal sí es buscarles alimentación. En estos climas, pues, se da muy bien la alfalfa, que es un alimento casi similar a un concentrado. Entonces, se está utilizando mucho. El resto, el kikuyo y las especies nativas que hay, funcionan muy bien para los ovinos. No son animales muy exigentes en el consumo del alimento. Aquí yo tengo en 7 hectáreas, manejo más o menos 80 animales, ¿sí? No son muy buenos los pastos. Ya con pastos mejorados se pueden tener dos o tres veces la... O sea, duplicar o triplicar la cantidad de animales. Entonces, eso es lo principal en los pastos. Y si usted tiene comida, pues, puede tener más animales. Si tiene baja comida, pues, entonces, varía dependiendo la comida. No estabulamos porque es mucho más costoso. Siempre se ha sabido que es mucho más costoso estabular un animal. Entonces, siempre tratamos de sacarlos a pasto, más que todo a pasto. Tratamos de suplementar solo las hembras de lactancia y las que van a dar a cría. La noche se encierran para, como para mantenerlas con una buena temperatura corporal, ¿sí? De resto salen a potrero. Cuando hace mucho sol se les pone una polisombra. Se les mantiene a veces con agua, si lo necesitan o no. Y también depende de la época del año. Si es muy lluviosa, pues, se mantiene más adentro. Si es muy calorosa, se mantiene más hacia afuera. Entonces, yo tengo una rotación por mallas, ¿sí? Entonces, voy rotándolos por todos los potreros de la finca con la misma malla. Entonces, a diario se le está poniendo un potrero nuevo. Pues, es un sistema un poco agotador, pero económicamente rentable, ¿sí? Entonces, para alguien que esté iniciando en el proyecto, eso es muy funcional. Los jabonos se utilizan aquí mismo, ¿sí? Se recogen en unas lonas, o sea, se les echa caliza, se les recogen en unos costales, se ponen a un tiempo de reposo y ya después se le echan en los potreros. Es muy buen abono. Tienen muy buena calidad y, pues, de los potreros antes esto era, pues, precisamente como es una superficie con tanta caliza, los pastos no tienen tanto material orgánico para desarrollarse en bien, entonces, se ha suplementado bastante ese déficit que tiene. Nosotros, en cierta parte, la tenemos cerrado precisamente para que no les golpee mucho el viento, ¿sí? Pero son altos precisamente para dejar circular los olores y que no empiece como a contaminarse, también para que permanezca muy seco el piso, ¿sí? Porque cuando uno los encierra mucho es cuando empieza como a humedecerse y eso es lo que genera problemas podales. Entonces, tratamos de, por eso lo hicimos un poquito alto para dar permiso a la ventilación. Este establo está hecho con madera de esta finca, ¿sí? Que es más que todo el pino, que es como una madera invasiva, ¿sí? Entonces, la mayoría se hizo con pino, el resto, pues, las tejas es lo único que de pronto sale un poquito costoso. Y el resto ya es el montaje, que uno mismo lo puede hacer, ya dependiendo de la asesoría. Aquí sí vemos un sistema especial que es en las columnas, que las columnas es donde van incrustados los palos, ¿sí? Entonces, si ya el caso con el tiempo un palo se pudre o se le llega un gorgojo o algo, se puede desatornillar el palo y se reemplaza por otro nuevo. Ese es un sistema que, pues, nos pareció como conveniente adaptarlo acá. Cuando ya uno adquirió los animales, lo importante es llevar un registro, ¿sí? Para saber cuál es el animal, cuántos partos ha tenido, desparasitaciones o enfermedades, ¿sí? Entonces, aquí los tenemos registrados con una chapeta. Y dado el caso, si se pierde la chapeta, aquí adentro, algunas las tenemos con un tatuaje. Que es eso, también se les puede hacer el tatuaje. Entonces, pues, la chapeta es muy funcional porque uno puede observar el número del animal desde distancia. No tiene que estarlos persiguiendo ni estresándolos. Entonces, lo importante es los registros para saber cuándo hay que descartar, cuáles hembras no han dado cría. Y así, los protocolos de desparasitación. El santuario inició específicamente con la producción de carne ovina. Actualmente trabajan en el montaje de una planta para la fabricación de productos cárnicos procesados. En un principio estábamos manejando la genética, ¿sí? Pero ya al ver que hay como ya competencia, ya se ven más creeros con genética, estamos como pasando al nivel del procesamiento de carnes. Entonces, estamos adecuando precisamente los animales y las instalaciones para la transformación de la carne ovina. Al ver que nosotros producíamos animales y los que no vendíamos para genética los llevábamos a la, como se llama, la playa o la plaza de ferias. Entonces, allá los comercializadores le ofrecen a uno un precio que no es el adecuado para un productor, ¿sí? Que ha invertido tiempo, alimentación para los mismos animales y en sí no se ve reflejado con las ganancias que uno quisiera, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, con Capital Privado, estamos armando una planta para la transformación de la misma carne ovina. Queremos especializarnos en la transformación de carne ovina y así poder ayudar al resto de la asociación, a los asociados, para que ellos también puedan de esta manera traer sus animales y aquí se los compramos y los transformamos. Entonces, se les pagaría un precio adecuado para el sustento de cada uno.